Vecinos de la Colonia Universidad se quejan del derrame de aguas negras. Está ubicado en las calles de rectoría, entre Ciencias Agropecuarias y Ciencias Sociales, a un costado del Panteón Jardines del Recuerdo. Según vecinos, la situación ha generado gran preocupación para la comunidad. Indican que es un foco de infección. El derrame de agua está aquí aproximadamente desde la primera lluvia que cayó aquí en La Paz. Y hasta la fecha no lo han podido reparar. Y ya está lidiando a diario con todo el terregal que se levanta en el panteón. Y aparte el terregal que se ha acumulado por parte de las aguas negras en esta avenida, pues imagínense el problema de insalubridad que tenemos en toda la colonia. Bueno, de noche, cuando ya me vengo, como no está muy bien alumbrado, entonces cuando se indunda, pues ahora sí que a veces hasta da cosita a pasar. No se te vaya a quedar ahí el tenis o las chanclas o algo así. Y aparte, pues de noche sí el olor y la humedad como que se esparcen por todas partes. Gran cantidad de alcantarillas en la ciudad de La Paz se han desbordado debido a las lluvias pasadas. Aunado a esto, debido a la corrida de arroyos, tierra, arena y polvo, se ve dispersa a lo largo del pavimento de la ciudad. Especialistas de la salud reconocen que estas condiciones ambientales pueden provocar enfermedades de índole cutánea, diarreicas o gastrointestinales. Sin embargo, asegura la Secretaría de Salud que no han registrado un aumento en enfermedades diarreicas, que son las que más se podrían presentar. Todo esto que ha ocurrido con las lluvias se ha alterado el sistema, ha contaminado las calles, etc. Y hay que estar alertas para las enfermedades diarreicas. El comportamiento hasta este momento, relativo al año 2011, ha sido el mismo. No ha habido un cambio importante que nos llame la atención. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden generar a partir de la exposición a las aguas negras? Principalmente enfermedades gastrointéricas, hepatitis, salmonellosis, sigelosis, parasitosis, inclusive hasta cólera. Entonces, eso afortunadamente no ha sido el caso. Ni tenemos hasta ahorita ningún caso que lamentar. Señalan que son alrededor de 25.500 casos de enfermedades diarreicas las que se han presentado durante todo el año. Joel Cusío, Meganoticias.